¿Qué pasaría si te convirtieras en un dios y tuvieras la capacidad de hacer que pasen cosas? Por supuesto estas cosas que pasarían serían completamente al azar, así que no sería un poder tan 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 definido. De esto es lo que trata la película Symbol. La historia comienza con una familia mexicana y un tipo que tiene que pelear en la lucha libre. Paralelamente a esto, vemos a un tipo asiático que está encerrado en un cuarto. Este cuarto blanco parece simbolizar la nada, o un punto en donde todo puede suceder. Y pues esto es relativo, porque de las paredes podemos observar el aparato reproductor de diferentes bebés, que se podría decir que son ángeles. El sujeto se dispone a tocarlos, y cada vez que lo hace produce algo que cumple sus deseos y caprichos. Pero esto resulta ser completamente al azar, haciendo que aparezca comida o cualquier tipo de objeto. Volviendo con la subtrama, vemos más del luchador mexicano y su familia, y lo que parece ser una historia que no tiene ningún tipo de conexión. Pero créanme, que más tarde se van a atar todos los cabos sueltos. De regreso con el sujeto, este se harta del lugar en donde está. Está, no solamente obtiene las cosas de forma azarosa, sino que también debe enfrentarse a la soledad. Y al hecho de haber despertado en un lugar que simboliza un espacio que lo mantiene sin escapatoria alguna. Es justamente por eso, que mediante los planos humorísticos, este comienza con la idea de escapar de este sitio. Memoriza qué parte de los ángeles debe tocar, para que le den los objetos necesarios para poder escapar. Luego de varios intentos, este lo consigue. Pero la puerta no se abre, y este sucumbe, rompe el llanto y se sumerge en la desesperación. Más tarde, la pelea del mexicano tiene lugar y comienza. Al mismo tiempo, el tipo deja el llanto y descubre que la puerta era corrediza. Y escapa, solo para encontrarse con un camino solitario en medio de la nada. El tipo recorre el camino solo para llegar nuevamente a una habitación vacía. Mira al cielo y descubre que hay ángeles más grandes volando encima de él. Por lo que decide escalar para llegar a la cima. Y a medida que lo hace, toca los aparatos reproductores de otros ángeles. Y estos resultan ser diferentes. Porque ya no impactan con deseos y objetos al azar en la habitación. Todo ya cambió. Porque ahora, todo impacta en el planeta Tierra. Con sucesos diferentes, como animales en la naturaleza, eventos históricos, decisiones acertadas en la humanidad y otras no tan acertadas. Representando las ocasiones en las que la humanidad se ha equivocado. Como por ejemplo guerras y demás clases de eventos. Por otro lado, se muestra lo hermoso de la vida. Representada por flores que abren sus pétalos. De esta manera podemos ver el contraste entre unas cosas que suceden a nivel histórico en relación a los eventos. Y también podemos ver otra clase de eventos que son completamente opuestos. Pero que sin embargo son parte del camino. El tiempo transcurre y a nuestro protagonista le ha crecido la barba y todo el pelo. Y realiza cada paso firme, demostrando como este ha evolucionado. Ha aprendido a aceptar las condiciones en las que se encuentra. Y es aquí donde volvemos con la historia secundaria. Dado que en el momento en el que el tipo toca al ángel. Esto ocasiona que el luchador, quien iba perdiendo la pelea, gane. Dado que se le estira el cuello logrando golpear a su rival y ganando la pelea. Al mismo tiempo logra crear una repercusión en otras partes del mundo. En esta escena hace que un miembro de una banda, que en este caso es una parodia de Kiss. Hace que uno de los miembros escupa fuego. Y por otra parte del mundo provoca que durante un truco de magia en un show. Este hace que el tiempo se detenga. Finalmente el sujeto llega a una instancia donde ya no hay más a donde subir. Es decir, el tipo ha llegado a un límite. Dado que en este lugar puede observar a su alrededor un mapa sobre el mundo. Simbolizando que ha alcanzado el poder absoluto. Donde tiene el poder para ejercerlo sobre los demás. El hombre se ha convertido en Dios. O por lo menos en una representación de este. Dado que puede provocar lo que sea en este mundo. Con solo tocar a uno de los ángeles. En esta última secuencia podemos ver como va a tocar su último ángel. Y justo cuando está por tocar el último ángel. La película termina. Simbol es una película que mezcla lo absurdo. Y poco a poco pasa un plano más serio. Y las tramas que parecían no tener conexión. Al final se entrelazan de una manera totalmente orgánica. No obstante, para ser una película del año 2009. Cuenta con efectos visuales que hablan por sí solos. Y eso es lo que la película plantea. Un viaje hacia el existencialismo. Y las decisiones que tomamos. El control que tenemos. Y sobre todo, aquello que podemos modificar. Y aquello que no. El proceso de adaptación de la humanidad. Pasando por toda clase de secuencias. Desencadenando diferentes clases de eventos. Que pueden dejar una marca en la historia. Donde todos tenemos un lugar y un propósito. ¿Para qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Y para qué? ¿O acaso surgimos de la nada? ¿Y estamos aquí por una razón? ¿O ese propósito quizás nunca existió? Es decir, ¿qué le aportamos al mundo? Y Symbol sabe plantear esto a la perfección. Symbol es una de esas películas que puedes volver a ver. Y creo que lo vas a sacar algo nuevo. Así que es recomendadísima. Yo le doy un 9.8 sobre 10. Es una película que puedes verla de diferentes ángulos. Y te va a hacer recapacitar. Y eso es lo bueno de esta película que te deje pensando. Muchas gracias por ver este video. Y nos estamos viendo en el próximo. Aquí van a ver otros videos similares. Con resumones de películas y análisis. Así que nos estamos viendo en la próxima. Un saludo. Nos vemos.